Una cuarta parte de todos los adultos manifiesta haber sufrido maltrato físicos en su niñez. Una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos. El maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias que pueden durar toda la vida. Incluso afectan tanto la salud mental que pueden limitar el desarrollo económico y social de un país. Hay un tipo de maltrato estructural, es decir, el que consiste en las limitaciones o privaciones al derecho a la salud, identidad, libertad y bienestar o el maltrato directo que lesiona la niñez por los accidentes de tránsito, suicidios, delitos sexuales, prostitución, castigo corporal, bullying y discriminación. Los detalles con Rodolfo Velázquez. Cada 15 segundos un niño es víctima de maltrato infantil. Cada minuto cuatro niños sufren algún tipo de violencia. Cada hora 228 menores son maltratados. Dos millones de niños son abusados sexualmente cada año solo en América Latina. Desde los 12 años que vivía con mi familia y yo, pasábamos un tiempo. Llegó una señora a la casa donde nosotros y me empezó a ofrecer dinero a cambio de tener relaciones con hombres. Y con eso empecé que me empezaron a prostituir. Empecé a consumir droga, coca, marihuana y todo eso. El maltrato infantil daña la autoestima, genera confusión en el mundo afectivo, interfiere en el desarrollo adecuado de la personalidad. Decía que yo no servía para nada, que últimamente se arrepentía de haberme tenido. A lo mejor del tiempo, verdad, yo hablaba con mi papá, ella se enojaba. Cada vez que yo le contaba a mi papá lo que pasaba, ella me pegaba en la cabeza. El 94% de maltrato infantil, la víctima conoce a su agresor y el 50% convive con el victimario. Yo estaba acostada, como dormimos en el mismo cuarto todo. Él se levantó en la madrugada de mí. Y entonces me dijo que me dejara que yo no iba a salir a emplazar. Y yo le dije que no porque yo era su hija y me tenía que lastimar. Estaba en mi casa ahí con mi familia. Y mi hermano. Y mi hermano abusó de mí dos veces. Y entonces yo tuve que lo denunciar y mi mamá le sentió mal. El 95% de las denuncias de niños abusados lo son en el seno de la familia. Es decir, la familia es el principal realmente enemigo del niño. Los enemigos de los niños en estos temas son los propios parientes. Uno de cada 10 niños en el mundo, de entre 2 a 14 años, sufre maltrato físico a diario. El porcentaje representa aproximadamente 1.000 millones de niños. Y cuando hablamos de maltrato, hablemos de todas aquellas conductas que están generando violación a los derechos humanos de los niños, desde su integridad física hasta su integridad psicológica, la negación de los derechos, por ejemplo, de alimento, de recreación. Y una disciplina con unos castigos que ya llegan a ser atroces, o sea, golpes e insultos que dañan la vida del niño y de la niña. Cerca de 400.000 niños están siendo explotados en trabajos, trabajos en el campo, trabajos en maquilas, trabajos en la industria, en la construcción. Honduras registra más de 500.000 menores en desamparo, huérfano 200.547, perdieron padre y madre 8.531, perdieron solo a su madre 46.165, perdieron solo a su padre 145.851. No me fui de mi casa, yo no aguantaba los maltratos, estuve ahí y mi hermana no me quería ver, mi hermana vivía. Más de un millón de niñas y niños entre los 5 y los 17 años que están fuera del sistema educativo nacional. La violencia a la que son sometidas cuando no hay oportunidades de salud integral en el país. A los niños por lo general cuando son llevados fuera del país no se les consulta si ellos quieren ir o ellos quieren viajar, sino que simplemente se los llevan y son expuestos. Las denuncias que recibe mensualmente la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia en Honduras son alarmantes. A nivel nacional de la cobertura de las seis oficinas regionales, tenemos un promedio de 1.550 denuncias. De ellas pues están manifestando maltrato físico, maltrato emocionales, castigos, con indiferencias, abandono, hay mendicidad. Hay niños que les dificulta bastante lo que es el sueño, la alimentación también, verdad, y las relaciones con sus demás compañeritos también. La actual víctima del delito de maltrato infantil en un alto porcentaje de casos se va a convertir en victimario años más tarde cuando alcance la mayoría de edad. En el Departamento de Evaluación Mental del Centro de Ciencias Forenses se atiende casos de maltrato infantil a diario. Podemos llegar a tener hasta más o menos dos, tres casos diarios y en un total en el mes se podrían llegar a ser hasta 30, es dependiendo. Y son temas diferentes, como le digo, temas que van enfocados a veces a la evaluación del daño físico, así como también daño mental y psicológico y pericias de relación a muerte. La evaluación pericial psicológica forense para poder ayudar a los jueces, a los mismos padres a tomar decisiones correctas. Tiene un gran impacto a nivel mental, hace que este niño que tiene un gran potencial se vea limitado porque tiene que hacer un gran esfuerzo mental para poder sobrellevar ese maltrato. Los menores de edad son víctimas del entorno donde impera la violencia. En la actualidad en Honduras unos 60 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años son asesinados cada mes. Significa que cada 12 horas se está asesinando un niño o un joven en el país. Esto es una situación que baña de sangre y de dolor a la familia hondureña. En el país, la ley contempla penas para el maltrato infantil tipificado como delito. Este delito está tipificado en el código penal, propiamente el maltrato por transgresión y establece una sanción que va de 2 a 4 años de reclusión. Un maltrato por transgresión que no ha sido debidamente abordado puede derivar en la muerte de un niño o una niña. Bajo ese criterio estamos ante el delito de parricidio que el código penal sanciona con 30 a 40 años de prisión. Están creando mesas de protección para cuidar de la niñez. Estas mesas de protección son respuestas interinstitucionales y en el nivel local y con alta participación comunitaria. Sin embargo, la respuesta principal está en manos de mamá, papá, centro escolar y también comunidad. La denuncia oportuna y el estricto cumplimiento de la ley permitirá disminuir el maltrato infantil en el país y evitar futuras generaciones que repitan estos hechos. Es tiempo de que todos hagamos un frente común para decir un alto ya al maltrato infantil en todas sus formas. Y existen distintas formas de hacerlo. Una es apoyando los esfuerzos del gobierno, la iglesia y los padres de familia. Pero lo más importante es la prevención para proteger a nuestros niños. Una medida efectiva son los programas eficaces para apoyar a los padres con técnicas positivas para criar a sus hijos. Otro programa son los destinados traumatismos por maltrato que se ofrece en los hospitales. Y la tercera es la destinada a prevenir los abusos sexuales en la infancia que se desarrolla en las escuelas. Existen leyes que castigan el abuso infantil, pero no es suficiente como tampoco lo es la denuncia. Lo verdaderamente importante es que esto no ocurra en nuestras familias. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer. ¡Gracias!